Música VanWare School Curso de Geometría Propiedades Básicas de los Triángulos Parte 1 En este video tutorial verificaremos todos los conceptos básicos acerca de triángulos y sus propiedades ¿Cómo se denotan los triángulos? Le colocamos un símbolo equivalente a un triángulo y nombramos los vértices En este caso particular no interesa el orden pero frecuentemente se sugiere que vaya en orden alfabético En esta gráfica vemos algunos elementos del triángulo vértice lado ángulo interno ángulo externo Algunas propiedades básicas Propiedad fundamental En todo triángulo la suma de sus ángulos internos siempre va a ser 180 grados independientemente de la forma que pueda tener el triángulo Por ejemplo x igual a 30 En este triángulo rectángulo x es 70 En este otro triángulo x es 20 grados y logramos observar y logramos observar que estamos hablando de un triángulo isósceles Otra de las propiedades muy características es esta La suma de los ángulos exteriores de un triángulo es 360 grados Observa aquí la suma Si determinamos los ángulos internos podemos observar lo siguiente Dentro del triángulo la suma de los ángulos internos va a ser 180 grados Cada uno de los ángulos se ha obtenido tomando en consideración el ángulo llano Vemos aquí otra figura Completo los ángulos y podemos aplicar la propiedad que me dice que la suma de los ángulos internos es un externo 120 Aquí hay una aplicación del último ejercicio Cálculo del ángulo exterior Esta propiedad se cumple para dos ángulos interiores de un triángulo va a ser equivalente al exterior opuesto a ellos Por ejemplo tenemos acá un triángulo donde dos de sus ángulos internos es 20 y 80 y el ángulo exterior opuesto a ellos es de 100 Por una simple suma podemos conocer ese ángulo que no aparece en el triángulo Veamos aquí 80 y 70 150 y el ángulo que estaría faltando tendría que ser 30 para que se cumpla la propiedad de ángulo llano Como puedes observar son propiedades básicas elementales que se aplican dentro de los triángulos Triángulos ¿Qué sería un triángulo? Decimos que son figuras geométricas formadas por la unión de tres puntos no colineales que no están sobre una misma línea Ahora estos puntos se pueden unir por líneas curvas por líneas rectas y líneas mixtas Observemos ahora tres formas de triángulos un triángulo curvilíneo son tres puntos no colineales donde sus lados son curvos El que nosotros siempre conocemos el rectilíneo y tenemos acá el mixtilíneo De estos tres el que más se emplea para nuestros cálculos es el rectilíneo Los otros dos generalmente son observados cuando se elaboran piezas mecánicas de algunas de algunas maquinarias pesadas Acá tenemos una gráfica donde podemos observar todos los elementos que hay dentro de un triángulo Triángulo ABC Los lados AB BC y AC Los ángulos internos alfa, beta y teta Los ángulos externos XY y Z El perímetro que sería la suma de A, B y C Ejercicios de aplicación 4.1 En este primer ejercicio podemos aplicar nuestro concepto de la suma de dos ángulos internos equivalente a un externo como también podríamos completar el triángulo y por ángulo llano podemos calcular X Aplicamos el concepto de la suma de dos ángulos internos es equivalente a un externo opuesto a ellos Eso significa que X grados va a ser igual a 20 más 30 grados Por lo tanto X es igual a 50 grados Veamos el siguiente ejemplo Aplicamos el concepto anterior pero para ello colocamos el ángulo que está faltando 60 grados Por lo tanto la suma de dos ángulos internos es un externo a ellos X es igual a 140 En este ejemplo se puede aplicar una propiedad que más adelante la vamos a conocer como la propiedad de la mariposa Pero asumiendo que no se conoce esa propiedad nosotros podríamos decir lo siguiente Completamos los ángulos en estos triángulos En el primero Si un ángulo es 90 el otro 40 el ángulo que falta es de 50 Por ser opuesto por el vértice este ángulo también va a ser 50 Ahora en este triángulo aplicamos la suma de dos ángulos internos equivalente a un externo Por lo tanto X más 50 tiene que ser igual a 150 en cuenta Aplicamos nuestras operaciones ariméticas y el resultado sería 100 Observemos el siguiente ejercicio Nos solicita calcular el perímetro Recuerda que el perímetro es la suma de sus lados El lado AB El lado BC y el lado AC Aquí solo hay que aplicar el concepto de perímetro Por lo tanto nos bastaría sumar Reto Vanguard 4.1 Conocido ya las propiedades básicas Vamos a ejercitarnos con este grupo de ejercicios Eso es todo por hoy Nos vemos hasta el próximo video